Andalucía activa la máxima alerta sanitaria ante los casos de contagio del ébola en Madrid. La Consejería de Salud andaluza refuerza sus protocolos preventivos como medida de precaución y no porque haya detectado algún caso en nuestra comunidad. Y el Gobierno Central activa también sus protocolos en aeropuertos y puertos como lugar de entrada de África. Ahora bien, alerta sí, alarma no. Es el mensaje de tranquilidad que calcan, como no podía ser de otra manera, junta y gobierno ante la ciudadanía. Es el titular de portada en un día en el que nos sumergimos en la excelsa literatura póstuma de un Nobel. El hijo predirecto andaluz, José Saramago. Con su viuda o mujer, que le gustaría más, a buen seguro, nos adentramos en el libro inacabado a la bardas. Con Pilar del Río, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, vamos esta noche siempre a por todas. Buenas noches andaluces, la consejera de Salud María Jesús, María José Sánchez Rubio, ha explicado que esta mañana se han reunido en el Comité de Coordinación sobre el Ébola en Andalucía y también los gerentes de los ocho hospitales de referencia en Andalucía. Asimismo, ha pedido comparecer de urgencia en el Parlamento andaluz para informar sobre todas estas medidas, auspiciadas también por el Ministerio de Sanidad, que buscan la prevención, pero no generar alarma. Desde la Secretaría de Salud Pública vamos a revisar los protocolos y vamos a extremar las medidas, no solamente de seguridad, sino también incidir mucho en la formación. Nosotros, cuando se da la formación, también se forma sobre no solamente cómo se colocan los trajes, sino cómo se quitan, pero de todas las maneras posiblemente ahí tengamos que incidir más. Mismo mensaje del Gobierno Central. Desde Almería, la delegada del Gobierno en nuestra comunidad, Carmen Crespo, garantiza que Andalucía está preparada ante esta emergencia. Tranquilizar a la población. ¿Por qué tranquilizar a la población? Porque los protocolos que tenemos establecidos y que hay una coordinación muy exhaustiva a través del Estado y del Ministerio de Sanidad, son unos protocolos realmente importantes y bien organizados para que se producen en todos los ámbitos. Por tanto, lo que quiero es tranquilizar a la población en ese sentido. Andalucía está preparada, estamos coordinadas todas las administraciones y, por supuesto, lo que es la administración del Estado, en este caso, lo que competa a las subdelegaciones y a la delegación del Gobierno con respecto al tema de los inmigrantes, de lo que son los puertos y aeropuertos. A todo esto, el laboratorio de Granada lleva años buscando una vacuna contra el ébola. Nosotros, a través de una metodología que se llama Face Display, conseguimos un candidato inhibidor. Ese candidato lo probamos en un aparato como este y se vio que funcionaba, que realmente es un posible candidato. El problema de esa sustancia es que no tiene por qué funcionar, nosotros trabajamos in vitro, no tiene por qué funcionar in vivo, en células de verdad. Entonces, nosotros hemos hecho una colaboración con la Universidad de Pensilvania que ellos realmente están probando nuestra sustancia en células ya en vivo. Ellos trabajan ya directamente con partículas víricas. Y en clave sanitaria, la Andalucía, de la excelencia investigadora y asistencial que tanto nos gusta. Los hospitales Puerta del Mar de Cádiz y Regional de Málaga han participado, en colaboración con otros dos hospitales de España, en una cadena de cuatro trasplantes renales cruzados, solventados con éxito, que se inició a raíz de una donante altruista sin relación precisamente con los receptores. La consejera ha destacado la complejidad del proceso, en lo que ha calificado de cadena viva de vida, que ha permitido que cuatro personas vuelvan a vivir con normalidad. Nuestra comunidad es un referente en el conjunto de España en donaciones de órganos y trasplantes y estamos luchando entre todas y todos por que esto siga siendo así. Todas las intervenciones se han realizado en el mismo día, fue el 9 de septiembre, de forma coordinada. En este trasplante en cadena se realizó un intercambio entre parejas que son incompatibles entre sí para un trasplante renal, pero que sí pueden donar a una tercera persona. Pleno con debate general sobre los presupuestos generales del Estado en Andalucía. La Junta insiste en el castigo del Gobierno central y pide un aplazamiento de 20 años para devolver la liquidación de 2013. Un presupuesto cicatero con la comunidad autónoma de Andalucía y dañino para la gente de Andalucía. ¿Cicatero, señor Rojas, porque todavía no hemos conocido por qué la comunidad autónoma de Andalucía tiene que devolver para el año que viene 426 millones de euros, mientras que el resto prácticamente de las comunidades autónomas va a recibir más transferencias del Estado? Y mal que le pese, se ponga usted como se ponga e intente descalificar lo que usted intente descalificar. El Gobierno andaluz desarrolla una gestión eficiente sin contar con un solo apoyo del señor Rajoy y nosotros defenderemos los intereses de Andalucía. PSOE y Ciorunida acusen al Gobierno de ahogar a Andalucía, mientras el Partido Popular, que por cierto todavía no ha rectificado el ninguneo de su líder, Juan Manuel Moreno, al Parlamento, insiste en que son presupuestos magníficos para nuestra tierra. Estos ya son los presupuestos de la recuperación, son los presupuestos de la consolidación. Las recetas funcionan, las nuestras funcionan, las suyas fracasan. Señora consejera, ustedes no tienen agravio. Ahora, ustedes lo que parecen tener es complejo. Ustedes no soportan que el Partido Popular gobierne y que Rajoy sea el presidente que más se ha comprometido con esta tierra. Con todo, como decíamos días atrás, olvidemos el pim-pam-pum político, las valoraciones en las antípodas y hay que recordar las cifras ajenas, insistimos, al debate político. Somos la décima comunidad en inversión por habitante y además la inversión está por debajo de nuestro peso poblacional. Silencio de UGT Andalucía ante la petición de la Fiscalía de Corrupción de que el juez impute a los exsecretarios generales de este sindicato por la supuesta financiación ilegal de la Unión General de Trabajadores en nuestra comunidad. Se ha dado la cara el líder nacional de UGT, Cándido Méndez, quien espera que Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla ofrezcan explicaciones si el juez confirma sus imputaciones. Y nosotros indudablemente estamos a la expectativa de lo que el juez del juzgado número 9 determine, ¿no? Y yo indudablemente lo que espero es que si efectivamente el juez sigue adelante con esa petición de imputación en las declaraciones, los dos exsecretarios generales de mi organización en Andalucía den explicaciones completas, concretas y satisfactorias. Un asunto que ha vuelto a saltar a la arena política porque el PP insiste en pedir explicaciones a la Junta por las ayudas públicas que recibió el sindicato. Creo que es bochornoso que el PSOE e Izquierda Unida se hayan negado a investigar en el Parlamento, como que se hayan negado a que estos señores comparezcan en el Parlamento para hablar del uso, vuelvo a decir, que le han dado al dinero público. No otra cosa, al dinero público. Por eso pedimos, de nuevo, colaboración leal con la justicia por parte del Gobierno andaluz. No solo de palabras, que no se queden palabras bonitas, que se las lleva el viento, que se pase a lo hecho. Petición que rechaza el PSOE andaluz, convencido de que primero debe actuar la justicia. El Parlamento está para lo que está y los tribunales están para lo que están. Y el Partido Popular debería respetar a la justicia y no pretender ensuciarlas con decisiones políticas y debería respetar a la política y no pretender judicializarla continuamente, que es lo que hace una y otra vez, porque parece ser que no tiene otra alternativa ni otra propuesta. Nosotros creemos que si la Fiscalía entiende que estos señores tienen que comparecer, pues respetar absoluta las decisiones judiciales y desde luego ahí es donde tienen que comparecer, si se estima por parte de las instancias judiciales. Pero pretender convertir el Parlamento en una sala de vista, que es lo que quiere el Partido Popular, nos parece una torpeza y una agresión al sentido mismo que tiene que tener la Cámara en una democracia. La audiencia de Cádiz ha notificado Pedro Pacheco la condena de cinco años y medio de prisión dictada por el Tribunal Supremo. El exalcalde de Jerez tiene tres días para presentar un recurso, por tanto, hasta el martes. Si no lo hace, deberá ingresar en prisión. A todo esto sigue la campaña de apoyos para pedir su indulto, al que se ha sumado el mismísimo obispo de Jerez. Y concluimos el sumario de esta noche con la gran dama de la pintura, la vieja predilecta de Andalucía, Carmen Lafón, quien ha inaugurado hace tres horas una exposición antológica con más de un centenar de obras. Bajo el título El paisaje y el lugar, los pinceles de esta sevillana trazan la luz y la sal del Guadalquivir que muere en Sanlúcar de Barrameda y de un coto de Doñana que entrelaza en el espacio con la Alhambra. A mí me ha enseñado muchísimo el arte contemporáneo. Entre otras cosas, no tener miedo, ya que todo se puede hacer. Yo he viajado y, bueno, cuando me ha llamado la atención y me ha parecido importantísimo esa libertad. Exposición que puede visitarse en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla hasta el próximo 8 de febrero. Son los asuntos fundamentales de una jornada. Vamos a debatirlos en la tertulia en aproximadamente una hora en compañía de Juan Carlos Blanco, de Lucrecia Evia, de Francisco Morón y también de Carlos Rosado. Los cuatro se incorporarán en unos minutos a la entrevista que vamos a comenzar enseguida con una periodista andaluza, con la presidenta de la Fundación Saravago, con la mujer, viuda, del Nobel de Literatura, Pilar del Río. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el plató de Aportodas, 8 Andalucía. Es todo un lujo. Es un placer para mí. Bueno, vienes a presentar el libro Alabardas, que ya presentaste mundialmente días atrás. Ahora vamos a hablar del acto de presentación, pero sí me gustaría que nos explicases el sentido de una de tus palabras, de una de las frases que he leído precisamente preparando la entrevista. La obra inacabada que demuestra que Saravago sigue vivo y actual. ¿Quizás porque ofrece su perfil más comprometido, más combativo? No sé si el más, porque el más estaba siempre presente. Lo que sí es verdad, él, en toda su obra, aparece de alguna manera la violencia, el poder y la responsabilidad. En el primero, en Levantado del Suelo, hay una frase que me parece genial. Mucho comía la guerra, mucho la guerra enriquece. Es decir, él tenía el tema de la guerra desde su primera obra presente. En este último, hay también un poema de José, que luego lo convirtió en frase, y que él lo decía continuamente, y es que no quería morirse sin decirlo todo. Y en este libro, él no quería morir sin haber hecho un alegato de alguna manera a favor de la paz, y sobre todo porque la guerra no es una cosa que es inevitable. Él decía que hay situaciones que son evitables, lo que pasa que para algunos son necesarias. Más comprometido está dentro de la línea de actuación y vital y literaria de José Saramago. Ya has deslizado un poco el espíritu, pero sí me gustaría que compartiese con los telespectadores que nos ven la anécdota formidable, maravillosa, que inspiró precisamente a José Saramago a escribir este libro. Y que no fue reciente. Desde hace algunos años, a él la memoria le traicionaba, pensaba que la había leído. Yo creo que la pudo haber leído, desde luego no donde creía, porque la buscó y no la encontró en François Moria en una obra, probablemente sí en otra puede haber una referencia, pero yo casi, 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 casi juraría, y no es una falsa memoria, que se la contaron, estoy convencida que se la contaron en Badajoz, donde se produjo, y casi que estoy viendo el momento. Le dijeron que en la Guerra Civil Española cayó en uno de los horribles bombardeos que sufrió Badajoz, que cayó una de las bombas, y la bomba, cuando estaba en el suelo, se abrió, y dentro había un papel escrito en portugués, que decía, esta bomba no explotará. Y estaba escrito en portugués. Y entonces, la emoción de ese sabotaje, de un ciudadano que trabaja en una fábrica de armas, y que de pronto se da cuenta que él está fabricando instrumentos para matar, y que quizás no puede evitarlo, pero que por un momento se siente capaz de semejante osadía, sabotear, y además escribir, y escribir en portugués, esta bomba no explotará. A Saramago le produjo una emoción enorme, y vivió con ella durante años, y finalmente la consiguió meter en este libro. Esta osadía que dices, precisamente de este trabajador, de una fábrica de armamento, ¿puede trasladarse o magnificarse a la pregunta ciudadana en estos momentos, o antaño, de si somos consecuentes con los actos que estamos haciendo? Esto no lo trata Saramago en la novela, pero lo dijo muchas veces, los cómplices voluntarios o involuntarios de Hitler. ¿Cómo es posible que pasaran varios millones de judíos, de gitanos, de comunistas, y que los alemanes de buena fe no se dieran cuenta de lo que estaba pasando en los campos de muerte? Y pasó lo que pasó. ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta en estos momentos que los presupuestos de defensa de todos nuestros países son superiores en mucho, pero muchas veces superiores a los presupuestos de educación? ¿Qué es lo que dicen? ¿Todo el mundo hace declaraciones de queremos la paz, pero sin embargo dedicamos millones y millones y millones a la guerra? Entonces, aquí hay algo que no encaja. Y entonces Saramago pensaba sobre eso, escribía para que pensáramos sobre eso, escribía una historia, pero esa historia nos hace pensar en eso. Mientras nos estaba respondiendo, veíamos en los monitores detrás tuya precisamente la portada de este libro en el que se ve reflejado que está adornado o edulcorado por grabados de Gunther Grass y textos del poeta ensayista Fernando Gómez Aguilera y Roberto Sabiano, periodista y escritor italiano, además de buenos amigos. Menuda colaboración, ¿no? Pues sí, te cuento. Grass, y ahora estamos volviendo a ver, creo, la portada, en este dibujo que de los muchos que nos dio tal vez no fuera el más impactante, pero ahí vemos una colección desde la niña que corría en la guerra de Vietnam al reflejo de una bomba atómica a las empresas que fabrican otras. Nos parecía que era un resumen del mal y por qué el mal en la fabricación de armas. No nos engañemos. Ah, es que son defensivas. No, no, no. No son defensivas. Son ofensivas. Son instrumentos para matar y podíamos estar pensando en otra forma de organización que esto no fuera necesario. Pero sí, Roberto Sabiano es un hombre que vive resguardándose y protegiéndose de la violencia día a día. No se puede saber dónde vive ni con quién vive ni dónde está. Vive con cuatro guardaespaldas permanentemente. Cuando vino a Portugal a presentar la novela me decía el jefe de policía que solamente el jefe de los Estados Unidos o el jefe de Estado de Norteamérica tiene una seguridad mayor. Otro jefe de Estado tiene una seguridad menor que la de Roberto Sabiano. O sea, sabe lo que es la violencia y Gutenberg lo sabe. Y, por cierto, en la presentación estuvo también Baltasar Garzón que ha ejercido como juez en casos de violencia y sabe también en qué momento las personas de seguir una vida normal optan por la violencia y qué es la violencia. Lo sabe desde el punto de vista de quién la ejerce y de quién la sufre también de las víctimas de las que hablamos mucho. Bueno, el señor Garzón y vamos a aludir a eso es también consciente del daño que pueden hacer las armas, las armas físicas y las armas de la palabra. Garzón dijo una cosa porque se dieron en la presentación de Lisboa que nosotros no queríamos presentar un libro, queríamos hacer un acto positivo contra la guerra y contra la violencia. Entonces, hubo una parte de presentación del libro, vinieron editores de distintos países del mundo, pero luego entraron estas tres personalidades, Garzón, el rector de la Universidad de Lisboa y que es un hombre de ética, una personalidad extraordinaria y que acabó haciendo un alegato por la educación y la cultura y sabía no. Y se dieron cifras. Bueno, las armas que más matan son las armas pequeñas, no son los cañones y no sé cuánto, eso es inversiones económicas de los grandes grupos multinacionales, los escudos de defensa, los portaaviones que se compran, no sé cuántos, los aviones. Al final, todo eso se hace porque es una máquina económica que está ahí, que da de comer y que mucho enriquece a algunos. Pero las armas que matan de verdad son las pequeñas, son las que amedrentan a las familias, las que en muchos países, imagínate Colombia, México, en nuestros propios países, esas armas pequeñas están fáciles de comprar cada vez. Qué desastre y qué asco. Han pasado cuatro años desde la pérdida de José Saramago, insiste en que sigue vivo, en que sigue muy actual, pero la compañera, la amiga, la mujer, la lectora, ¿le sigue echando de menos? La lectora no, porque la lectora recurre a los libros continuamente, es más, la lectora tiene un trabajo extraordinario porque hay algunas obras que no se han traducido al español, sobre todo de teatro. Hay una obra de teatro que se llama ¿Qué haré con este libro? Que, por cierto, termina Camóes después de haber publicado Os Lusiadas preguntándole a los espectadores y vosotros ¿qué haréis con este libro? También nos lo podíamos preguntar nosotros con El Quijote y con otros tantos libros que fueron tan difíciles de publicar y que ahora los tenemos a nuestro alcance y ¿qué hacemos con ellos? Como lectora no tengo ningún problema, evidentemente como compañera sí, pero esos son los desgarros y las soledades que cada uno vivimos hacia adentro y que todas las personas que estén viendo en este momento el programa entenderán que sea una cosa tan íntima y que no se hable de ella. Efectivamente. Bueno, Saramago, hijo predilecto de Andalucía cuéntanos si tienes en mente como guardiana un poco del legado de Saramago si tienes la intención de estrechar lazos con su tierra adoptiva como es Andalucía entre la Fundación Saramago de Lisboa entre Andalucía entre Lanzarote no sé si vas a establecer algún tipo de triángulo en fin, ¿cuáles son los objetivos que tienes en adelante? Vamos a ver, la Fundación José Saramago es una fundación portuguesa punto y tiene su sede en Portugal y vivimos allí tenemos un estamos instalados en un edificio maravilloso al que están invitados todas las personas que quieran ir. O sea, la Fundación es portuguesa y no tiene ninguna otra no tiene sedes en España en absoluto no existe ni en Andalucía. Nosotros sí podemos hacer convenios de colaboración lo tenemos por ejemplo con la Universidad de México tenemos con alguna institución de Brasil y de investigación trabajos de investigación o como no somos solamente una fundación literaria en el caso de México estamos elaborando la declaración universal de los deberes humanos y lo estamos haciendo con grandes intelectuales del mundo entero. en Andalucía pues sí este viaje mío de alguna manera estoy mandatada por una serie de instituciones para venir a generar lazos no tanto de la Fundación José Saramago insisto portuguesa con otras fundaciones de aquí sino así como el puente que une Portugal y España por Badajoz se llama José Saramago ya que José Saramago era un andaluz de adopción que sirva también para establecer puentes de comunicación culturales y también de negocio o sea que de alguna manera no como fundación pero sí como una especie de embajadora sin cartas credenciales estoy aquí también para ver eso. Me interesa muchísimo y supongo que los espectadores el perfil tuyo como responsable del legado de Saramago pero también me seduce una barbaridad conocer un poquito de la pilar del río periodista que fue testigo de la transición testigo de la autonomía andaluza vio crecer precisamente el autogobierno en nuestra tierra ¿cómo ves Andalucía en estos momentos? ¿cuál es tu análisis? sobre todo en estos momentos en los que se pone tan en cuestión el estado autonómico y parece que lo han situado como el chivo expiatorio de todos los males capitales de la actual crisis. Sí, eso se siente más aquí que fuera vivir en el extranjero da una distancia enorme yo a veces y colaboro en algún programa de Canal Sur y a veces tengo problemas porque no soy capaz de entrar en el apasionamiento con que se viven las cosas porque visto desde fuera es distinto no es mejor ni peor es distinto vamos a ver no nos engañemos España es un estado federal se llame como se llame y Andalucía dentro del estado federal tiene un papel importantísimo claro que va a tener que devolver dinero claro que estamos en crisis claro que eso molesta claro que a mí también me molesta de todas maneras no nos engañemos Andalucía es una tierra fecunda ha tenido no somos una industria puntera en nada tenemos una gran agricultura y sobre todo hemos tenido una cultura muy universal siempre que pienso que nuestros grandes nombres Picasso Alberti son nombres todos de resonancia extrañas o sea nosotros estamos hechos porque afortunadamente hemos sabido convivir vamos a convivir muchísimo yo llevo muchos años proponiendo y lo he propuesto en la radio en Andalucía mil millones de veces que hagamos cursos de inmersión lingüística yo quiero que un catalán me hable en catalán siempre y yo hablarle en castellano y entendernos y tenemos que ser pioneros en eso quiero que en vez de hacer semanas blancas de otro tipo de ir a la nieve quiero semanas blancas para que el gallego se conozca y para que se conozca el catalán pobrecitos los vascos ahí vamos a tener más dificultades pero pero somos culturalmente somos una máquina nuestra riqueza es la cultura y con la cultura podemos ir a todas partes somos representantes de todo el estado español con nuestras manifestaciones que que hay pobreza y que hay desempleo pero tenemos imaginación a mí me parece que en los últimos años nos hemos adocenado no estamos usando tanto la imaginación como la usaba un Lorca o como la utilizaba aquella generación fantástica y maravillosa dejémonos de tradiciones dejemos de esperar la lluvia divina del cielo e inventemos la lluvia de la tierra porque nuestra única riqueza no vamos a tener fábricas lo siento mucho creo que creo que no va a venir por ahí pero con la imaginación con el talento recibiendo proponiendo buscando intercambiando nosotros somos maravillosos los andaluces pero somos maravillosos con otros entendiendo a los catalanes y a la yo cuando oigo a alguien decir algo contra Cataluña o contra Euskadi o contra Galicia ese no es el camino pues mensaje que deberían comprarle muchos políticos a Pirar del Río volvemos en tan solo cuatro minutos de publicidad y seguimos con la presidenta de la Fundación Saramago ya en compañía de los cuatro analistas que nos acompañarán esta noche esta noche vamos a por todas con Pirar del Río la presidenta de la Fundación José Saramago quien ya nos ha presentado su obra a la barda la obra inacabada del Nobel de Literatura el hijo predilecto de Andalucía Pirar del Río se incorporan a esta entrevista tres analistas que nos van a acompañar esta noche estamos esperando un cuarto Carlos Rosado buenas noches bienvenido Francisco Morón igualmente buenas noches Lucrecia Evia en unos minutos esperamos también poder contar con la presencia de Juan Carlos Blanco bueno Pirar del Río es toda vuestra Paco creo que tú habías escuchado alguna de sus intervenciones y quería replicarle algo no bueno que sí que me ha llamado la atención el alegato que ha hecho por la necesidad de una integración o un modo de entender a otras zonas de España en este sentido como Cataluña País Vasco o Galicia mismo cualquier zona sin embargo eso se contradice con ese impulso ahora nacionalista con ese debate que estamos viviendo de cara al 9N de cara a la a ese impulso que se está produciendo de cara a separatismo o a esa sensación de que Cataluña está reclamando separarse de España no sé de quién puede ser la culpa si se puede deber a eso a esa falta de integración que hemos tenido esa falta de cultura que somos un estado plural lo hemos sido siempre y entonces a mí me parece que en los últimos años lo que teníamos que haber hecho no era integrarnos los unos en los otros sino conocernos más los unos a los otros y hubiera sido importante que tuviéramos nociones básicas de los distintos idiomas de tal manera que cuando llegáramos a Cataluña nosotros hablando en castellano entendiéramos lo que nos dicen en catalán creo que nos hemos porque quizás también fuera necesario después del centralismo franquista que estudiáramos nuestra historia nuestra geografía nuestros ríos los de cada comunidad pero quizás nos hemos empequeñecido demasiado y hemos conocido poco a los otros insisto una cosa será políticamente yo parto de la base que esto es un estado que acabará definiendo definitivamente de todas como un estado federal pero que el conocimiento entre las personas lo único que nos podrá proporcionar enriquecimiento y con enriquecimiento cultural y humano pero también vital mi pueblo estaba muerto de hambre y dejó de tener hambre porque fue a trabajar a Cataluña construyó Cataluña es verdad pero gracias a que construyó Cataluña ellos construyeron su familia y fue mutuo el beneficio y a mí la primera vez que vino una persona que se repartía una sardina arenque y vino hablando de dónde se compra el yogur para los niños fue muy feliz porque la persona antes no había salido de la sardina arenque y ya tenía yogur andaluces construimos Cataluña Cataluña permitió o los catalanes permitieron que nosotros también nos desarrolláramos lo mejor que puede haber en la vida y el entendimiento y políticamente pues somos el estado de la autonomía profundicémoslo a un estado federal y luego ya veremos en cualquier caso que se oiga nuestra voz que tenemos todo voz y capacidad para expresarla y concretamente ante el hecho de esa petición de referéndum o de que el pueblo que está pueda votar y mostrar su su opinión o que decida lo que quiere ser ¿qué crees? ¿que realmente el gobierno debería dejarlo? pues aquí Carlos y yo que tenemos una edad nos enfrentamos al estado central hasta el punto de que nuestro presidente de la altura se declaró en huelga de hambre siendo parte del estado como era la junta de Andalucía se declaró en huelga de hambre frente al estado central e hicimos un referéndum porque queríamos una autonomía por el estado 151 y movilizamos de tal manera o sea yo era periodista pero puedo decir periodista arte y parte porque allí no había absolutamente nadie que estuviera exento e hicimos ese referéndum y reivindicamos ser oídos entonces si los catalanes quieren ser oídos que sean oídos y luego ya veremos pero ¿por qué le vamos a poner puertas al campo? hemos hecho muchas cosas mal muchas cosas precipitadas en los últimos tiempos o han hecho a ver si nos vamos a echar la culpa ahora los ciudadanos nos vamos a dar con la disciplina pero vamos a solucionarla yo quiero saber lo que quieren los catalanes quiero saberlo quiero que se exprese ¿ha fracasado la vía del diálogo de alguna manera? a mí me parece que no ha fracasado yo es que creo que están dialogando mucho a mí me parece que hay muchos ruidos muchas nueces diálogos por un lado discusiones por otro y una crisis económica extraordinaria y muchos fuegos artificiales y a mí a veces me parece que el asunto de la formación del Estado es prioritario no se resolvió en la Constitución es un asunto legal importante pero lo que me parece fundamental es que tratemos de resolver nuestra la crisis económica y creo que eso es más difícil que resolver la situación del mapa de España y creo que están haciendo fuegos artificiales y nos tienen entretenidos en eso para no hablar de los millones de casas que hay donde no entra un sueldo y donde la gente se está buscando la vida en trabajos que en muchas ocasiones rozan la esclavitud bueno cambiando de tema Pilar este debate evidencia quién eres tú y tu propia trayectoria profesional y personal que está claramente identificada pero yo te quiero hablar de un tema igual ni te hace gracia el otro día escribí en el país Vargas Llosa un artículo sobre sobre glosando en un libro de viaje que había hecho Borges con Mayakodama y él sostiene la teoría basado en las interpretaciones que hacen los propios fin críticos de ese libro dice que él no habría podido escribir Atlas sin ese libro y tal y la influencia que tuvo María Kodama sobre él entonces yo que sé quién eres tú antes de la aparición en tu vida de Saramago y que sé la potencia de tu personalidad no estamos aquí de bombos mutuos simplemente decirte es es un tema estaría atractivo por lo menos para mi forma de las cosas ese papel no doméstico ni ancillar ni meramente de florero sino la influencia que en personajes le va desde Zenobia a María Kodama o tú el papel que tú puedes significar y todo eso al hilo de la novela de la que vienes tú a hablar o a presentar aquí en ese proceso creativo final de Saramago cuéntanos con desahogo ¿cuál es el papel en el que tú te has encontrado si tú te unes a esa estirpe digamos de mujeres que han condicionado la literatura de estos personajes y en este caso concreto ¿cuál ha sido tu participación? vale pero no sé si te he entendido perfectamente no, no, no pero ante todo como has planteado el asunto del artículo de Vargas Llosa a mí sí que me gustaría decirle a los espectadores resumir el artículo de Vargas Llosa era un acto de justicia extraordinario que porque María Kodama ha sufrido ataques pero no ataques de los medios de comunicación incluso un grupo de gente que de alguna forma le podemos llamar entre comillas los viudos de Borges los viudos de Borges tanta gente que se sentía heredera de Borges y la trataron de incapacitar legalmente para que ella no llevara la obra de Borges o sea Borges no eligió ninguno de esos hombres de todos los habitantes del mundo eligió como albacea a María Kodama y Borges tonto no era por alguna razón fue entonces María ha sufrido durante 30 años ha sufrido lo indecible ha tenido que ir a tribunales distintas veces le han escrito contra ella la japonesa la no sé cuánto y finalmente Vargas Llosa públicamente porque quiero decir por ejemplo mi marido testificó a favor de María Kodama en París firmaron un escrito García Márquez firmó un escrito a favor también de María Kodama pero en fin Vargas Llosa escribió el otro día ese artículo que a María Kodama la puso felicísima la llamé sin respetar la diferencia de horas para leérselo porque sabía que le iba a dar muchísima alegría ¿cuál es el papel de las mujeres en la obra de los escritores? en el caso de María Kodama para Borges era todo porque Borges era ciego entonces si subían y el país publicaba la foto en un vuelo sin motor Borges estaba felicísimo de ver el cielo pero es que Borges estaba ciego no veía era María quien le iba contando todo y quien escribía y cuando aprendía un idioma rarísimo era María quien lo hacía en el caso de otras personas pues me temo que el papel no es tan importante en el caso mío desde luego no es tan importante éramos compañeros compartíamos discutíamos pero Saramago tenía Saramago escribió un libro Memorial do Convento antes de conocerme a mí donde las mujeres son muy fuertes y termina escribiendo un libro donde la mujer es fundamental en alabarda alabarda espingarda espingarda no se puede decir ha dicho alguna crítica se inspira en ti no eran las mujeres con las que Saramago se quería encontrar o la imagen que Saramago quería ver en su vida compañeros pero los escritores o por lo menos en el caso de José Saramago no contaba su vida no contaba su vida contaba cosas que pasaban pero nada está reflejado en los libros pues incorpora esta entrevista Juan Carlos Blanco buenas noches que tal buenas noches bueno si quieres por seguir también por lo que estoy escuchando ahora también de todas formas la importancia de la pareja en este caso la preservación del legado de la memoria ahí en todo caso que papel juega o que tiene que jugar porque también puede haber algunos casos donde esa pareja pues ha capitalizado o patrimonializado esa preservación del legado no sé exactamente qué opinión puede tener al respecto si eso ha podido pasar o es una impresión pero es que no se ha digo la preservación del legado que hay parejas que en un momento dado han capitalizado es decir la atención pública y al final ha terminado generando muchísima polémica en torno a esas personas en este caso no y la obra de José Saramago hay una fundación está ahí algunos de los originales más importantes como ahora ya afortunadamente los medios electrónicos te permiten muchas cosas yo alguna de las obras clave y fundamentales para la historia portuguesa están depositadas en la Biblioteca Nacional de Portugal el diploma de la concesión del Nobel está en la Biblioteca Nacional de Portugal y nosotros en la fundación lo que tratamos es ya no seguir literariamente a Saramago no podemos pero sí el espíritu y el empuje que de José Saramago espíritu cívico por un lado y luego porque tenemos además ese mandato el mandato Saramago los deberes humanos el respeto ser un poco lo que él ha dicho en alguna y con perdón si no estamos en horario infantil ser un poquito moscas cojoneras dar un poco la lata explicar y dar nuestra opinión ante el triunfo de lo políticamente correcto de vez en cuando que nuestros invitados que nuestras propuestas que nuestros debates que nuestros congresos sean bastante incorrectos porque si no nos vamos acomodando acomodando hasta caber perfectamente en el ataúd que nos tienen preparados y no queremos ¿qué hubiera dicho Saramago de la situación política actual por ejemplo ahora en España? he quitado la boca Juan Carlos telepatía yo creo que no lo ha dejado precisamente en bandeja ¿no? sabes yo no puedo decir lo que Saramago hubiera dicho porque no puedo interpretarlo no está ¿no? pero sí puedo decir lo que dijo él escribió ensayos sobre la ceguera y dijo ciegos que viendo no ven pero también a continuación en un alarde de optimismo escribió ensayos sobre la lucidez no te dejan no quieren pero de repente un día la gente sin saber por qué se pone de acuerdo y entonces él continúa la metáfora de la ceguera blanca con el voto en blanco pero a continuación cuando el Estado dice esto no puede ser y considera que es un golpe de Estado los ciudadanos cuando el Estado va abandonando van encendiendo luces y luego los medios de comunicación colaboran y si no se son retirados los medios de los kioscos aparecen una serie de jóvenes que desde las terrazas de las casas tiran hojas volanderas y van diciendo sí podemos sí podemos podemos cambiar no necesariamente tenemos que cumplir los requisitos que otros nos están proponiendo y esos otros probablemente no son los que hemos votado porque los que hemos votado tantas veces dicen yo vengo de Portugal vivo en Portugal país que ha estado intervenido por la troika entonces el gobierno legítimo de Portugal decía estos presupuestos y llegaba la troika y decía no tienen que recortar y en que han recortado en embajadas en representación diplomática en educación y en sanidad oye Pilar ¿qué papel juega la figura de Saramago en la Portugal oficial y en la otra? en la Portugal oficial depende pues por ejemplo ¿qué lugar ocupa? ¿la oficialidad digamos de la cultura y todas estas cosas? en la cultura mucho porque es una persona que sigue siendo muy leída y continuamente citada la presidenta del parlamento que es del partido socialdemócrata es decir del partido de la derecha del partido del gobierno es una ávida lectora de Saramago lo cita en sus discursos viene algunos actos en la fundación el presidente de la república no es capaz de decir el nombre de Saramago y el último detalle lo voy a contar porque es una anécdota es que no pero probablemente que se le trabe la ley no es que no lo lea es que no sabe exactamente no pero el último acto ha sido ha sido una cosa muy fuerte fui invitada a la recepción real yo no suelo ir a la sede de la presidencia de la república pues porque sabía la relación entre Saramago y él me dio el pésame agradecí el pésame punto y nada más y de pronto el otro día me invitan para ir porque vienen los reyes entonces voy a contarlo todo brevemente llamo al embajador y le digo yo no voy a la presidencia de la república y me dice el embajador pero es que como no vas nunca no eres invitada a la presidencia de la república piensa si no eres invitada de los reyes y piensa tú si quieres hacer la descortesía una vez que la presidencia de la república ha engullido el sapo de invitarte engullí el sapo y fui es verdad que muy bien acompañada de la embajada e incluso de los cónsules o sea entré como claramente una persona que va con sus jefes de estado a saludar a sus jefes de estado me dan el papel me anunci y veo Pilar del Río y de pronto noto que la persona que iba adelante Antonio Costa presidente de la cámara de Lipoá fulanito de tal rector fulanito de tal arzobispo Pilar del Río no dice nada paso llego a la mesa que me está designada y todo el mundo en la mesa está identificado todo el mundo siendo cara muy conocida menos la mía Pilar del Río y ahí dije no me lo puedo creer o sea me han invitado y no son capaces de poner el nombre de presidente del nombre de José Saramago es un avance de silencio está prescrito en la presidencia de la república y ya por contarlo todo voy a contar el final cuando la reina me dice y además lo dijo fuerte delante de varias personas no estoy desvelando ningún secreto me dice sabes que no sería pensable que estuviéramos aquí y tú no estuvieras y dije no me puedo creer que esto haya llegado a este nivel no o sea Cavaco Silva el presidente de la república detesta a José Saramago y a José Saramago tampoco le caía bien pues mutuo ha destacado la importancia de la fundación y el elemento en la preservación de la memoria y del legado cultural de José Saramago pero si es verdad también que por ejemplo casos de no entidades como por ejemplo la de su pueblo en Castril donde hay un centro bueno el alcalde le llama centro José Saramago en un principio se llamó también fundación José Saramago que genera un poquito de confusión y ahora además tiene un entorno de corrupción y de investigación por posible malversación de fondos que yo no sé hasta qué punto eso afecta la imagen de la verdadera fundación yo creo que eso independientemente de lo que le pueda afectar al alcalde de Castril que yo creo que hizo un trabajo absolutamente maravilloso yo creo que nos está afectando a la imagen de los medios de comunicación o sea absolutamente y como me gustaría que este programa en estos momentos fuera de máxima audiencia fuera el momento de oro para poderlo decir como es posible que se publique fundación Saramago y que nadie 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 haya tenido la gentileza la curiosidad mínima o la profesionalidad de llamar y decir esto es fundación la fundación es portuguesa y nunca ha tenido nada que ver con eso cuando hicieron lo de Castril el centro hay centro en Albacete hay centro en cantidad de lugares de Andalucía y de fuera de Andalucía hay universidad José Saramago y nosotros no tenemos nada que ver con eso yo no tengo nada que ver por un supongo que por asuntos legales probablemente para conseguir más fondos para recuperar la industria centenaria del vidrio de Castril a lo mejor les interesó poner fundación centro pero eso no tiene nada que ver y no tiene nada que ver con la fundación José Saramago que es una fundación portuguesa que estamos sometidos a auditorías mensuales por decisión propia podían ser anuales o mensuales yo he dicho que mensuales es un tostonazo tenemos que tener a gente que prepara todos los meses pero es así en Castril lo que tienen son peleas cainitas peleas cainitas entre distintos grupos y efectivamente hubo un alcalde que era muy inquieto quiso recuperar quiso hacer cosas consiguió dinero de aquí de allí y de no sé cuánto y ahora pues creo que estaba hoy dando cuenta de eso pero me temo que esto es cainismo puro espero que algún medio vaya e investigue que se construyó que no se construyó y sobre todo por el amor de Dios que alguien explique que es la fundación José Saramago esto lo digo como periodista y muy dolorida no como fundación José Saramago figura que está por encima claro que en la película José y Pilar aparece Castril claro que en México por cierto había una exposición en la feria del libro claro que José Saramago ha escrito artículos sobre Castril pues porque era la tierra de mi madre y ya que se murió mi madre no fui más y me temo que ya no voy a ir más o sea puerturraco no Pilar ¿qué estamos? ¿ante una novela póstuma o inconclusa? ¿cómo podemos entenderla? No estamos ante una una urgencia de José Saramago de de decirlo todo de quien se ha callado tanto no puede morir sin decirlo todo a Saramago le parecía que el poder era una cosa tremenda y y te voy a decir entre transfusiones de sangre y hospitalizaciones consiguió escribir Caín y consiguió escribir alabardas alabardas espingardas espingardas parte aunque la tenía ya tan pensada él no murió cuando estaba escribiendo murió cuando estaba investigando una parte terrible de la novela que era describir una fábrica de armas que para quien no ha entrado nunca era un poquito complejo y estaba en ese proceso de investigación pero lo tenía todo ¿qué es lo que Saramago qué es lo que le afectaba en toda su obra es el poder el problema del poder el poder que se ejerce en las conciencias normalmente a través de las religiones ahora nosotros hablamos y nos asustamos mucho de lo que está pasando con el Estado árabe y lo que pasa en el mundo árabe miremosnos a nosotros mismos qué hemos hecho porque nosotros hemos ido a otras culturas con la espada y con la cruz y no sabíamos con qué dábamos más fuerte si con la espada o con la cruz daban primero con la cruz y si no los convencíamos rematábamos con la espada lo hemos hecho muchas veces el poder que se ejerce y José Saramago era muy respetuoso de las creencias personales de las personas ahí no entraba y es más decía si una persona cree en Dios Dios tiene corporidad para mí en esa persona ahora no podía aceptar los cuerpos dogmáticos de las religiones que te pusieran un burka o que te pusieran un velo a la mujer o que dijeran que tenías que estar sumisa al poder del marido por ahí no pasaba y luego el otro poder el poder de las armas que está tantas veces unido Saramago ha reflexionado siempre en su obra sobre el poder y sobre la responsabilidad porque los ciudadanos queramos o no queramos somos libres y hegemónicos y ante todas las manipulaciones que nos vienen de una manera y de otra ante todo lo que nos venden también podemos decir no que para Saramago era la palabra más importante la primera que deberíamos aprender y la última que deberíamos decir no y dice y todas las revoluciones son un no pero hijo siempre acaban convirtiéndose en un sí nos acaban seduciendo en alabardas alabardas el protagonista según las notas que hemos visto también se acaba dejando comprar pero ahí también puede haber un cierto sentimiento de búsqueda de una utopía que al final nunca se termina de realizar de concretar de poder llevarse a la práctica ¿qué distancia hay entre ese discurso de ideales e ideal y la realidad pragmática en la que se incluye el poder y se incluye la acción diaria del ejercicio de ese poder? A Saramago una de las palabras que le daban más repelú era la de utopía le producía y decía no la utopía es la realización de hoy a mí no me hable porque además decía es que es una cosa dogmática vamos a soñar un futuro utópico y quien ha dicho que la tercera generación quiera eso que nosotros estamos proponiendo es que la tercera generación seguramente no va a querer nada de eso así que olvidémonos lo digo porque puede haber una pregunta que nos queda un minuto de cultura de la imposición de la utopía la imposición de la utopía Saramago decía hoy hoy no ni siquiera mañana hoy decía es que ya hoy hemos mandado una sonda para ver si hay agua en Marte que está muy bien porque esto se llama avance científico pero hoy han muerto muchas personas por ser no me hablen de justicia ni me hagan de grandes declaraciones cuando en el siglo XXI hemos encontrado y tenemos los medios suficientes para combatir el hambre y para combatir la pobreza extrema y no lo estamos combatiendo no lo estamos combatiendo y no lo estamos combatiendo a unos porque no les interesa y otros porque estamos resignados o somos indiferentes y eso ya no ahí frente a la resignación y a la indiferencia Saramago decía la responsabilidad que manera más bonita de terminar Pilar del Río ha sido un placer lo he dicho contar contigo y he conseguido no estornudar y eso también ha sido importante pero bueno te lo hubiésemos perdonado y lo que no te podemos perdonar es que no vuelvas a Andalucía si a Castril decides no volver decisión tuya pero a Andalucía tienes que volver no yo si me invitáis a participar en los programas yo lo que quiero son excusas como sé que por placer no hago cosas por trabajo lo hago todo bueno pues lo he dicho ha sido un placer buena noche mucha suerte gracias a vosotros volvemos en 4 minutos y analizamos la actualidad en compañía de Carlos Rosado Juan Carlos Blanco Paco Morón y Lucrecia Evia último tramo de A por Todas en compañía de Juan Carlos Blanco de Carlos Rosado de Lucrecia Evia y de Francisco Morón a los que quiero preguntar que os ha parecido la entrevista con Pilar del Río ya no solo sus reflexiones que nos hayamos sumergido en la literatura de José Saramago sino sus reflexiones políticas decía Carlos que ha visto a la Pilar del Río combativa de siempre ¿no Carlos? hombre yo conozco a Pilar hace un montón de años pero una pila y Pilar que es periodista siempre ha sido igual y no solamente su carácter no ha variado sus ideas no han variado y ese espíritu incisivo que tenía como persona y como periodista sigue intacto yo creo que ella ha sido muy modesta respecto de su influencia sobre Saramago yo creo que una tía así con perdón influye un montón sobre cualquiera ¿no? porque es un un tío claro es decir es un un cañón una mujer con ideas y con empuje ¿no? sí es un espíritu muy combativo pero es un espíritu combativo pero que no se queda solamente en el trazo grueso de ese espíritu combativo con mucho argumento ¿ha tenido alguna referencia excesivamente línica? bueno y luego utilizo mucho el verbo Podemos una y otra vez porque esto lo coge rápidamente Pablo Iglesias y lo digiere y a partir de ahí Saramago también hubiera votado Podemos pero bueno fuera de fuera de la broma pero sí es verdad que tiene ese discurso esa argumentación muy coherente en esa línea de pensamiento que está ahí pero luego también yo destaco mucho también ese carácter muy entrañable que es el estilo yo no la conozco desde luego más allá de alguna conversación pero sí ese carácter entrañable y tierno de una persona que cree mucho en lo que dice cree en lo que hace y desde luego cree mucho en esa preservación del legado de Saramago a mí me ha gustado mucho el tema de la responsabilidad que ha mencionado al final que aparece que siempre que lleva unos días ya hablando de la novela y siempre aparece el factor de la responsabilidad personal que me parece que es muy interesante y como sociedad que al final la democracia la hacemos todos los días en casa cada hora en realidad y es lo que más cuesta de todo y me parece que yo creo que el aspecto así que me ha gustado es que dice lo que le da la gana claro eso es lo que yo voy a destacar que está en una etapa en la que puede expresar todo aquello que piensa con toda libertad hombre el argumento te lo explica pero bueno ha dejado claro por ejemplo que apoya el referéndum en Cataluña que es una cosa importante también ha ha querido ver también la importancia de Andalucía en lo que es la Cataluña de ahora y que bueno no se le puede faltar respeto pero que desde luego libertad total para que el pueblo exprese lo que quiere lo que quiere pues libertad total tiene tenéis todos aquí en esta mesa pero más que nunca esta noche Carlos Rosado para hablarnos de Juego de Tronos que empieza el rodaje este viernes y para desverarnos los detalles que todavía desconocemos nada que ha llegado Jaime Lannister sí y el escudero ha llegado Khaleesi Daenerys no Khaleesi no ha llegado pero y va a llegar Khaleesi tiene nombre jugador de Albania se dio un detalle que viniera el escudero este el que traiciona a Tyrion está por ahí tomando copas traicionándose a sí mismos yo vivo enfrente de Jardín de Murillo como sabéis entonces hay un mogollón de camiones y de cosas bueno broma aparte esto no ha hecho más que ponerse en marcha y una enorme producción hay montones de gente hoteles ya llenos y muchas cosas hombre desde luego lo que tiene que ser un punto y seguido una oportunidad que se debe agarrar para que se hagan más producciones Alberto Rodríguez y decía que todos sus amigos y colegas de la industria audiovisual que él conoce de Sevilla están todos contratados para Juego de Tronos claro que sí digamos la reputación que adquiere la industria en los profesionales es un factor que tú pongas en tu currículum que has sido ayudante de no sé qué o que has estado en un lugar de este tipo oye esto está muy acreditado es una gran oportunidad yo creo que la última vez que estuviste de entrevistado aquí para este mismo tema yo creo que lo hablamos también ¿no Carlos? siempre digo lo mismo no digo que lo hablamos algo de eso que esto sobre todo que es una plataforma mediática de un tirón enorme a la hora de hablar de los mercados cinematográficos una primicia pero que creo que interesa el hilo de esto que hablamos hemos convencido que los dos guionistas de la serie que son David y Benioff que son dos cracks mundiales hayan aceptado una invitación que le hemos hecho para tener un encuentro con jóvenes universitarios y profesionales del guion el día 14 que para hablar no de los cotilleos de la serie ni de si el actor sino los procesos creativos como es en términos profesionales pues se le va a dar una oportunidad a los que quepan en el teatro central que es donde lo vamos a celebrar lo hemos organizado con la fundación autor es decir un acto profesional bajo invitación para que no haya allí mucho mogollón pero es otra de las cosas que tenemos que hacer nosotros aprovechar estas oportunidades y eso es un valor que nos lo está proporcionando uno más colateral en este caso pero importante yo tengo muchas ganas de conocer a estos dos guionistas que son dos tipos que saben mucho bueno y alguna proposición deshonesta para que les lleves al rodaje habrá recibido alguna ¿no? deshonesta ya no recuerdo el año que el último año es verdad que todo el mundo que conocemos todo el mundo quiere ir al rodaje todo el mundo todo el mundo es todo el mundo y eso es lógico y eso me pasa todos los días a cualquiera yo le he hecho la culpa a otros de que no va a ser posible yo tengo una gran habilidad para ganarme enemigo nosotros que ya estamos garantizando el rodaje cierra ya la llave ya y ya está el grupo bueno vamos a ponernos serios porque la verdad que el asunto bien lo requiere Andalucía ha activado la máxima alerta sanitaria en nuestra comunidad ante los casos de contagio del ébola en Madrid por indicación del ministerio de sanidad se activa lo dicho este protocolo de precaución porque no hay ningún caso que se haya detectado en Andalucía los mensajes han sido hoy calcados tanto del gobierno como de la junta de llamamientos a la tranquilidad hemos escuchado al principio del programa a la consejera de salud María José Sánchez Rubio y la propia delegada del gobierno de Andalucía diciendo que alerta sí ante cualquier incidencia pero no alarma y en fin yo me gustaría que valoraseis este caso por la incidencia que pueda tener en Andalucía sobre todo supongo que compartiréis pues el mensaje de tranquilidad que se manda a la ciudadanía yo lo comparto al 100% y además creo que tenemos que hacer un llamamiento para que ese mensaje de prudencia y de calma se extienda yo creo que llegará y no muy tarde el momento de analizar y depurar las responsabilidades políticas que yo creo que sí evidentemente tiene estos casos en concreto este caso de contagio de la enfermera de Madrid pero tiene que llegar cuando toque ahora mismo estamos en una crisis de salud pública que es extraordinariamente grave y eso no lo vamos a negar no se va a negar en absoluto pero a partir de ahí siempre atendiendo a criterios de salud pública hay que atender a criterios de cómo se gestiona una crisis de esta gravedad y la prudencia es el principal criterio con el que hay que abordar este problema a partir de ahí insisto en otro ámbito de discusión cuando hayamos pasado los peores momentos de esta crisis habrá que pensar también en otra cuestión que es la de las responsabilidades políticas que como cualquier otro ciudadano como muchos ciudadanos yo centro en la persona de la ministra de sanidad pero creo que ahora no es el momento ahora calma que se cuide y se trata la enferma esperemos que no haya más contagios y luchar porque no se propague el virus ese debe ser lo principal el principal elemento de trabajo en una sociedad democrática sería inmadura no dejarse llevar por histerismo ni tampoco por insensateces y sobre todo poner el énfasis perdona Lucrecia en que se activa la alerta sanitaria insistimos y hay que repetirlo una y las veces que haga falta no porque hayan deseado ningún caso sino por instancia del ministerio ante cualquier incidencia en definitiva de modo preventivo perdona Lucrecia que siguiendo un poco la línea que decía Juan Carlos de la gestión a mí me parece que es fundamental el mensaje de transparencia pero también creo que el mensaje de transparencia no se puede apoyar en la ocultación y no en esa información así difusa que creo que en estos momentos realmente es cuando cuando hay que demostrar que el gobierno está ahí que es un gobierno solvente que el gobierno central va da la cara cuenta las cosas nos cuenta cuál es el protocolo nos dice hasta aquí podemos leer porque esto de momento no se sabe y en realidad cuando tú estás dando esa información estás dando una información fiable y lo estás haciendo bien aún sabiendo que hay cosas que quizás no se puedan contar todavía yo creo que sí se traslada esa tranquilidad me da la sensación de que no se está gestionando así y no hay que de acuerdo en que hay que esperar para depurar las responsabilidades pero es que la responsable tiene que actuar ahora y tiene que hacerlo ya y yo creo que pues una vez más en la línea del gobierno de Rajoy les ha faltado el plasma creo que la información está siendo no han agarrado el toro por los cuernos en realidad tenemos un problema ¿crees que es el escenario adecuado en los pasillos del parlamento con el canutazo ahí de los periodistas que sea el presidente del gobierno que diga tranquilidad pero yo comparto lo que dice Lucrecia esta tarde hace ahora un par de horas ha dicho Mariano Rajoy en Milán que si es necesario se dará una rueda de prensa al día ¿cómo que si es necesario? ¿cómo que si es necesario? ¿cómo que utilizar ese condicional? mire usted como si hay que darla mañana, tarde y noche el problema de todo esto es que parece que le están dando la información a los periodistas y no se dan cuenta que le tienen que dar la información al ciudadano y a las ciudadanas es que creo que ahí hay un eslabón que se les está escapando y no contribuye a mandar ese mensaje de tranquilidad y y a calmar un poquito los ánimos y a decir bueno no os preocupéis aquí hay un gobierno solvente que lo tiene todo controlado más bien al contrario además de la torpeza y de la falta de coordinación y lo mal que han gestionado la situación por parte del gobierno y concretamente por el ministerio también creo yo que los medios de comunicación están cometiendo un grave error que es hacer un espectáculo alrededor de todo y estamos llevando a las redes sociales un debate del minuto a minuto incluso del perro de la familia o del estado del perro de la familia o de esta mujer entrando por teléfono en los programas de las mañanas haciendo un espectáculo de su situación hablando improvisando sí pero usted rozó porque se quitó la bata porque tal y de esa frase hemos hecho otra noticia o sea que creo que entre todos estamos haciendo que la situación se le escape de las manos a todos o sea a los medios de comunicación al gobierno por supuesto las responsabilidades del gobierno pero estamos un poquito sacando de tiesto las cosas también de todas formas y esa coordinación es necesaria y ese equilibrio a la hora de tratar las cosas en cuanto al mensaje de calmado yo tengo la siguiente percepción de esto lo que ha ocurrido no es que haya habido una ilusión volcánica o un tsunami es una señora que ha enfermado de una enfermedad porque le han traído un enfermo que no estaba en España le han traído aquí la ha tratado y se ha contagiado todo esto despliega un montón de enseñanzas o de efectos que analizar y además abre muchos campos es decir ¿está España preparada para este tipo de eventos? la sanidad española esa es la respuesta que estamos esperando no que nos diga que no pasa nada o que nos van a quedar una rueda de prensa a mí no la rueda de prensa por cierto de la ministra fue realmente patética fue una falta de reprensión la primera pregunta ustedes han traído aquí una enfermedad muy contagiosa que ha contagiado ya a una persona ¿tenemos capacidad para que esto no se convierta en una epidemia como pasa en África? por cierto que esto trae un problema que antes era lejano y lo convierte en un problema cercano pero primero eso es lo que me da mi tranquilidad en cuanto al tema sanitario yo no tengo realmente preocupación porque me vaya a contagiar de esto no tengo preocupación pero ahora tengo una serie de preocupaciones y de indignaciones ciudadanas que tengo derecho a tenerlas vamos a ver ¿quién tomó la decisión de traer a los dos enfermos de ébola que han provocado esto? ¿quién fue el que el que organizó el traslado y la estancia en Madrid de los dos fallecidos uno de los cuales no obstante Carlos para eso también hay que saber el motivo habrá que ver realmente qué es lo que ha ocurrido para que se produzca este caso de contagio porque a lo mejor puede ser un fallo puntual puede ser no es un fallo del sistema le están echando las culpas a la pobre enferma por eso digo que realmente no lo sabemos todavía por eso es la falta de información que es la que tenemos hay un principio que no falla que es la causa de la causa es la causa del mal causado eso es un principio de derecho por lo tanto usted tiene que analizar la causa de la causa porque eso es lo que provoca el mal causado y yo estoy en esa situación ¿esto qué es? vemos fotos es verdad que hay mucho espectáculo mediático una foto y el área reservada del ébola está etiquetado con dos plásticos de esos de no traspase que pone la policía municipal en la calle estamos viendo los trajes que usan esta gente y resulta que se ha contagiado al parecer la señora esta porque se ha dado con la mano en la cara pero eso no tiene una escafandra o una cosa da una sensación la imagen de España la imagen de España sinceramente ahí es donde tiene que entrar el gobierno ha quedado como la chatilla ha quedado hombre bueno es que el promedio es más de 3.000 personas trabajando en los países afectados en África de médicos del mundo de médicos sin fronteras y solo se ha infectado uno nosotros tenemos dos infectados o sea dos personas que se han traído al sistema sanitario y se ha infectado uno y a la imagen es lamentable en este caso el primer fallecido fuera esta tarde ha muerto en Estados Unidos pero Juan Carlos a mí el tema político en realidad esto me parece que eso es guiondario si digo una opinión personal pasa lo que pase la carrera de Ana Mato está concluida a ver si es verdad por esta razón y otras muchas que no hacen el caso yo creo que tiene otras muchísimas pero bueno esto acaba con la carrera de cualquiera pero eso a mí no me preocupa ni creo que sea un tema ni creo me da igual si hay los pasillos chillan más o menos aquí lo que queremos saber es esa cadena de errores de esa cadena de errores punto por punto que ha pasado en cada uno de los puntos del proceso pero a mí entonces sí me importa pero sí me importa entonces el factor político porque efectivamente en manos de quien estamos yo necesito por lo menos yo como ciudadana es un gobierno que salga que dé respuestas que te explique oye ha pasado esto ha habido un error aquí yo creo que el ciudadano es muy visto o sea que somos creo que todos somos suficientemente inteligentes como para que se nos expliquen bien que es lo que ha sucedido luego haremos nuestro juicio de valor pero mira ha pasado esto este es el error aquí estamos investigándolo vamos a tomar esta medida esta medida eso da mucha más digamos que se sostiene mucho más un mensaje de tranquilidad que te digan no os preocupéis aquí no pasa nada pero contaros no os cuento nada es todo aparte porque el propio lenguaje gestual y visual de la ministra era de verdadero pánico claro o de conocimiento yo creo que realmente le obligaron a ponerse allí delante porque incluso ella después no ha estado presente porque lleva todo el verano es cagueándose de aparecer en algún lado porque ella lo puede gestionar todo desde donde esté incluido desde su lugar de vacaciones las redes sociales son muy crueles y les sacaban las declaraciones que había hecho cuando cuando otra epidemia la de ella que retojó el partido la gobierno socialista decía que que el ministro si no ataca una epidemia tiene que dimitir hay nada como la biblioteca para esto hay muchos ámbitos de discusión muchos niveles primero la cadena de errores que se analiza punto por punto la cadena de errores dos responsabilidades de las autoridades sanitarias y responsabilidades políticas y las responsabilidades políticas en el ámbito sanitario y en el ámbito de la comunicación de la gestión de la crisis que ha sido francamente muy deficiente y en este caso yo quiero ser políticamente correcto porque entiendo que insisto en lo que decía al principio es una crisis de salud pública extraordinariamente grave que requiere de prudencia los propios que por el resto de sanitario nadie nos ha dicho el estado en que se encuentra la paciente es decir que está ante un drama de esa naturaleza y está la pobre ahora mismo sufriendo que si ella es la culpable no se le ha responsabilizado que yo a mano digo también cuando he oído que se le ha podido responsabilizar a la enfermera he dicho bueno vale puede haber cometido un error pero en un caso así no hay un seguimiento especializado intensivo para que si comete un error de inmediato se detecte y se tome las medidas oportunas eso es lo que más me asusta si esta auxiliar de enfermería ha recibido la formación adecuada del manejo de los trajes de cómo quitárselos en fin hemos escuchado muchísimas informaciones al respecto yo creo que estamos en ese punto de los dispositivos de prevención todavía estamos la primera generación y hará falta dos, tres y cuatro generaciones para que haya vueltas de tuerca en la mejora de los dispositivos de prevención pero hay que analizar la causa de la causa el error puede ser haber traído a los enfermos sin estar preparado para recibirlos bueno nos quedan unos minutillos solos y si me gustaría preguntaros en qué situación a vuestro juicio queda el sindicato UGT después de que la Fiscalía Anticorrupción haya pedido la imputación de los secretarios generales Manuel Pastarén de Francisco Fernández Sevilla por el caso de las facturas falsas y directamente la Fiscalía Anticorrupción el Ministerio Público señala como supuestos responsables de la supuesta financiación ilegal del sindicato desde Andalucía hoy la cúpula de UGT no han ofrecido ningún tipo de explicaciones decía que Carmen Castilla la actual secretaria general estaba en una reunión y quien se haya dado la cara ha sido Cándido Méndez que ha dicho que espera que tanto Manuel Pastrana como Francisco Fernández Sevilla ofrezcan explicaciones inmediatas luego ha saltado el caso a la arena política y el Partido Popular ha insistido en que la Junta tiene que ofrecer explicaciones sobre las ayudas que concedió las ayudas públicas al propio sindicato y el Partido Socialista ha dicho que no quiere convertir el Parlamento en una sala de vistas sino una sala de la democracia y por lo tanto tendrá que actuar la propia justicia en fin ¿en qué situación Juan Carlos Blanco Carlos Rosado Francisco Borón Lucrecia Evia queda el sindicato UGT? La situación para el sindicato UGT en Andalucía es extraordinariamente grave hay una acusación muy grave de que se ha financiado ilegalmente con dinero de los cursos de formación y es una acusación que además se prolonga en el tiempo según la acusación es de forma continuada y afecta a la gestión del señor Pastrana que ha estado 15 años en la dirección del sindicato y del señor Francisco Fernández que ha estado 6 meses pero es el número 2 de Pastrana por eso digo a partir de ahí de esas acusaciones tan graves son imputados esto es una garantía procesal y hay que esperar pero yo siempre reclamaré y lo he reclamado en otras ocasiones también en algunas ocasiones aquí y vuelvo a insistir hablábamos antes de la gestión de la comunicación de la crisis que se nota también una gestión muy deficiente de la comunicación de la crisis por parte del UGT y luego también una cierta contundencia es decir esta resistencia numantina a la aceptación de los hechos frente a una avalancha de pruebas en contrario pues evidentemente eso al final deriva en que la opinión pública termina pensando que se están escondiendo cosas y eso es un golpe una puñalada en el corazón de la UGT en Andalucía es muy grave y yo creo que pone en tela de juicio cuál va a ser el futuro del sindicato en Andalucía el sindicato ya estaba tocado casi de muerte y luego la señora Castilla lo que ha hecho es intentar desmarcarse de la situación anterior y no dar explicaciones ella abajo nunca ha aceptado la situación que se haya producido en el UGT nunca ha querido dar explicaciones de lo que había ocurrido y se ha desmarcado totalmente y eso lo único que ha hecho es que tengamos más dudas aún de la propia gestión que se ha realizado pero Paco simplemente una cosa sobre eso si yo puedo entender que diga estamos ahora mismo en un procedimiento judicial en una investigación y hay una imputación vamos a respetar la presunción de inocencia bueno lo han imputado pero una presunción de inocencia ahora a partir de ahí no pero ya no ha habido ni una explicación en esa línea ellos han querido obviar el asunto porque a día de hoy nos han dado explicaciones sobre el modo en el que se financiaba y cómo se han gestionado los cursos de formación o sea realmente no ha habido ni una investigación interna o una aclaración de lo que ha sucedido que salió que no pasó nada que sea real pero de aquella manera por eso brevemente Carlos y Lucrecia brevemente saliéndome de la vía los sindicatos la UGT en particular y Comisiones Obreras también son probablemente la última el último bastión de protección que tienen los trabajadores para que alguien les proteja desde el punto de vista sindical por lo tanto esto tienen mayor gravedad que cualquier otra cosa también es verdad en segundo término que hay mucha gente interesada que caigan los sindicatos y la patronal también y que nos dejemos de tontería y que discutamos esto de otra forma tercero la secretaria actual con todo mi respeto no está a la altura de las circunstancias no está a la altura de las circunstancias yo creo que esa señora no tiene la competencia adecuada para afrontar la situación en la que se encuentra cuarto yo creo que esto forma parte es un elemento más pero no diferente de una etapa que hay que clausurar y que hay que depurar y cerrar para que no estemos todos los días con un paso más en otro que aparece y otro que aparece como aparecen también las tarjetas del bank y da igual y eso es urgentísimo urgentísimo y todo esto compone un puzzle estas piezas que son muy graves y muy perjudiciales 10 segundos a mi me parece que efectivamente las acusaciones son muy graves lo que no sé es hasta qué punto se tiene se tiene que mantener esta sensación que estáis comentando un poco todos de solucionarlo de puertas para adentro parece que los trapos sucios se lavan en casa no, no lo que no sé se tiene que ver las explicaciones claro, tienen que darse explicaciones lo que no sé es si es el parlamento el lugar adecuado o tienen que hacer otro tipo de política comunicativa y contando las cosas estamos fuera de tiempo columna de Anuget Hacía prácticas en Radio Cádiz allá por los años 90 cuando ya se hablaba del desdoble de la carretera A48 Bejerra Algeciras la carretera que en definitiva comunica uno de los mejores destinos turísticos del país con el mayor puerto de Europa hoy justo 20 años después esa carretera ni se ha comenzado y a las playas de Barbate Zahara lanterra o tarifa se accede por un solo carril allá por los años 90 también Ayuntamiento de Cádiz Junta Andalucía y Gobierno Central se peleaban por la liberalización del peaje de la autopista Sevilla-Cádiz y ahora suplicamos porque esta vía sea libre de peaje en su totalidad en diciembre de 2019 es decir 25 años después desde luego solo nombro la autopista porque es cuando menos difícil de creer que el Gobierno Central como ha anunciado la ministra de Fomento Ana Pastor días atrás vaya a gastar más de 200 millones de euros en desdoblar la nacional cuarta que discurre justo paralela a la propia autopista cuando ese desdoble pueda acabar como pronto en aproximadamente 10 años es decir en 2025 y mientras la ciudadanía contempla atónita este vacío a la provincia de Cádiz anda el patio político revuelto por el incremento brutal del coste de la mayor infraestructura que se ejecuta en España que no es otra que el segundo puente de Cádiz a capital o tercer acceso a la ciudad nos escandalizamos porque la obra salió con un presupuesto de 270 millones de euros y ahora supera ya los 500 millones de euros pero claro resulta que la obra lleva cuatro años de retraso alguien se ha preguntado cuánto cuestan las subcontratas y la plantilla de semejante proyecto durante cuatro años completos y cuánto cuesta las labores de mantenimiento para que el puente no se venga abajo pero hay más el proyecto inicial del puente el de los 270 millones de euros no llevaba una zona móvil para que pasaran los barcos de mayor altura que se reparan en Navantia y tampoco contemplaba la anchura necesaria para que circulara por ese puente el tranvía que a toro pasado exigieron también las administraciones públicas y un detalle más alguien se ha planteado que para sostener una estructura bastante más pesada la cimentación hecha a varios metros de profundidad del mar tampoco vale ahora andamos pidiendo auditorías y echando la culpa sobre todo a la constructora pero eso solo va a servir para ralentizar aún más las obras de un puente que una empresa puede y debe parar por ley si la administración no le paga el fallo está en el proyecto inicial por ser irreal y ese proyecto ni lo hizo ni lo visó ni lo contrató la constructora Carlos Rosado Francisco Morón Lucrecia Evia Juan Carlos Blanco los cuatro como siempre ha sido un placer muchas gracias buenas noches mañana volveremos con una de las cabezas visibles de Podemos en Andalucía Lucía Ayala nos acompañarán en la tertulia Ángela Cañal Pilar Navarro Silvia Moreno y José Luis Gómez y en la columna la firmará Mercedes de Pablo y como siempre iremos a por todas ocho ocho